Te cuento cómo te ayudamos a mejorar la gestión de cuentas por cobrar de tus clientes. En Alegra tenemos una nueva función, el portal Alegra. Este es un espacio donde tus clientes podrán ver todos los documentos, como facturas, notas crédito y anticipos emitidos a su nombre. ¿Y cómo te ayuda esto? Tus clientes podrán realizar pagos de manera rápida y sencilla, utilizando los métodos de pago que tú elijas ofrecer, ya sea con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o cualquier otro método de pago. La elección es tuya. Además, podrán imprimirlas, descargar el XML de sus documentos electrónicos, enviarte comentarios sobre la factura y más. Para hacer uso de esta función, solo debes ingresar a tu cuenta de Alegra y hacer clic en el menú Potencia tu negocio y luego en el portal de clientes. Allí debes ingresar el nombre o correo de tu cliente. Haz clic en el botón Enviar enlace y personaliza el correo como desees. Por último, envíalo a tus clientes haciendo clic en el botón Enviar. También podrás agregar nuevos métodos de pago haciendo clic en el botón Más y copiar el enlace del portal para compartirlo por otros canales. El portal Alegra es una herramienta poderosa que simplifica la gestión de cuentas por cobrar para ti y tus clientes. No esperes más, comienza a aprovechar esa función hoy mismo y dale superpoderes a tu negocio con Alegra.